La nueva Pulsar NS250 Si señores, en el día de hoy vamos a estar hablando precisamente de esta moto Los rumores que hay acerca de ella Así que si te interesa, quédate hasta el final de este video Así que, ¡empecemos parceritos! ¡Suscríbete! Señores, no escucharos mal Es 250 centímetros cúbicos Y precisamente en el día de hoy vamos a estar hablando Sobre los detalles de esta moto Y de los rumores que hay acerca de ella Para nadie es un secreto que en estos últimos años La Pulsar NS200 ha sido un total éxito Muchas personas han querido adquirir esta moto Y día tras día esta moto se ha fijado aún más en el mercado Pero en el día de hoy vamos a estar hablando precisamente de su posible sucesora Que es esta Pulsar NS250 Debemos aclarar que aún Bajax no ha hecho anuncios oficiales acerca de esta moto Sin embargo, varios medios muy reconocidos han empezado a afirmar que para el 2020 Esta moto podría ser lanzada en el mercado indio ¡Hola India! ¡Saludit! Por ahora solo hay un esbozo no oficial del diseño de esta moto Pero que sin duda nos puede dar una pequeña edición de cómo va a ser el diseño de esta hermosa moto Pero precisamente en el día de hoy vamos a estar hablando de un dato un poquito más técnico Y de los rumores que hay acerca de ella Cual va a ser su diseño, etcétera, etcétera, etcétera Así que pues parceros vamos con los datos técnicos acerca de esta Quiero decirles que toda la información que voy a estar sacando en este momento va a estar de esta página muy popular Que se llama MotoBeam Que la he traducido para poder obviamente saber lo que dice Y pues precisamente aquí voy a estar sacando toda la información que van a estar ustedes escuchando a continuación Igualmente allá abajo en la descripción voy a estar dejando el link de esta página Para que ustedes mismos vayan y corroboren tal vez la noticia O lo que ustedes quieran saber más a detalle de esta moto Pues ahí lo van a poder encontrar Así que pues procedamos a ver un poco sobre la ficha técnica que podría tener esta moto Un informe afirma que Vajax está trabajando en la primer Pulsar de un cuarto de litro El Pulsar 250 La Pulsar 250 será la sucesora de la Pulsar NS200 Cabe recalcar que la NS200 y la RC200 se basan en la Duque 200 y en la RC200 respectivamente Por lo tanto se puede especular que esta motocicleta se basará en la KTM Duque 250 Esta motocicleta probablemente obtenga un motor de 248.8 cm3 Sintonizada para una salida ligeramente más baja que la máquina naranja O sea la Duque 250 Lo más probable es que el motor sea una unidad SOHC De triple chispa y refrigerada por líquido Que produzca alrededor de 23 Nm de torque Este motor se combinará con una caja de cambios de 6 velocidades Con un embrague deslizando En términos de frenado es probable que esta motocicleta obtenga una unidad ABS De doble canal similar a la de la Dominar 400 Todavía no hay una palabra oficial sobre la motocicleta Pero se espera que el diseño de la Pulsar 250 tenga el ADN muscular de sus predecesores Se espera que la motocicleta obtenga luz LED Y posiblemente una consola TFT con conectividad Bluetooth Y que voy a recalcar que se espera que el motor de la Pulsar NS250 Sea muy parecido al de la Dukke 250 No sé si anteriormente estuve pronunciando bien Pero es la Dukke 250 La cual está basada en la Pulsar 250 también Hace unos años Bajax y Dukke hicieron como una asociación para como que trabajar juntas Y ahí fue que salió la Dominar que todos conocemos O una historia así Que si quieren que profundicemos En un futuro lo podemos hacer Bueno, en fin Se espera que la Dukke Vea Se espera que la Pulsar NS250 Sea lanzada para el año 2020 Pero aún no se han escuchado nada acerca de precisamente de Bajax Pero sí, como ya dijimos Medios muy importantes en el medio de esto que es las motocicletas Han anunciado un poco sobre estas especulaciones De que muy pronto va a salir precisamente la Pulsar 250 Por lo tanto, por no ser algo oficial No se sabe obviamente el precio No hay ningún precio establecido Pero se espera que esté aproximadamente entre los 3.700 a 4.000 dólares Y en pesos colombianos vendría siendo unos 12 a 13 millones de pesos Así que a ese precio se espera que sea lanzada la Pulsar 250 Esperemos que a finales de este año Tengamos tal vez más detalles acerca de esta moto O algo ya oficial acerca de esta moto Que provenga de Bajax Igualmente vamos a estar muy atentos aquí en el canal Para que cualquier cosa podamos estarlo anunciando aquí En verdad me entusiasma mucho ver algo oficial de la Pulsar 250 Porque en verdad ha sido una moto que estos últimos tiempos me ha cautivado demasiado Antes cuando recién salió no me parecía tan atractiva, tan bonita Pero creo que ahora los últimos modelos son muy muy hermosos Y nos da una moto que es deportiva Que tiene como, ¿qué no se podría decir? Un estilo muy hermoso Pero a un bajo precio Entonces como que eso me cautiva mucho El hecho de que podemos tener una moto que se ve como imponente Se ve grande, se ve veloz, que se yo Se ve como una deportiva de alto cilindraje Pero económico Entonces algo así me hace ver con la nueva Pulsar NS 250 Creo que sería algo genial poderla ver Y pues básicamente este vendrá siendo el video del día de hoy, parcero Recuerden que si no quieren perderse nada acerca de este mundo de las motos Tienen que suscribirse a este que se llama Pasión en Dos Ruedas Y aquí vamos a estar teniendo todas estas clases de noticias Además recuerden activar la campanita Para que si YouTube los notifique cada vez que yo suba un video nuevo Y sean uno de los primeros en verlo También quiero invitarlos a todos ustedes que me sigan en mis redes sociales Que van a estar apareciendo por aquí en pantalla Por allí me pueden contactar de una forma muy fácil Y si me quieren hacer alguna pregunta Si me quieren hacer enterar de algo que esté sucediendo en el mundo de las motos Por ahí me lo pueden hacer saber muy muy fácil Así que pues los invito a que me sigan en mis redes sociales Que allá abajo van a poder tener los links de estas Así que pues nada, parceros Este ha sido el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Recuerden que yo soy Alejandro Y esto fue Pasión en Dos Ruedas Nos vemos en un próximo video parceritos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!